¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 y bienvenidos de nuevo al mod Life in Hell En esta ocasión os traigo el episodio 4 gente, en el cual vamos a avanzar bastante más de lo que yo me esperaba la verdad Llegamos al gigante, bueno nos cargamos a Del Lago como ya sabéis el primer boss del juego Tenemos un montón de encuentros con un montón de enemigos muy majos y muy agradables como ya sabéis Y al final del episodio nos ocurre algo que la verdad que bastante, pero que bastante jodido No os quiero decir nada para no spoilearos el episodio, solamente os animo a verlo Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, Resident Evil 4, mod Life in Hell, episodio 4, espero que os guste Bueno, pues como sabéis lo dejamos aquí porque después de intentar el cementerio como 28.000 veces No era capaz y decidí volver, guardar y dejarlo para otro día Y hoy vamos a ver si nos lo hacemos, yo creo que sí, vamos a hacer la prueba a ver Venga Ya por aquí esto está despejado, por lo menos Eso que nos quitamos de encima ¡Ahí está! Ala que sí, que te calles ya, que eres muy pesado Hola señor Vale, sí ¿Viene el señor? Pues no lo sé, cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Un forastero! A ver, necesito que me sigáis A ser posible que me sigáis todos Todos, todos, vamos, vamos, seguirme ¡Seguirme, hermanos! Cuidado, cuidado, un forastero Viene otra motosierra, por ahí Vamos a llamar a toda la gente Que sí, que sí Lo que tú digas, señor ¡Ay, cuidado! ¡Hostia! Casi me pillan, macho Vale, vale Si pego un tiro para allá, ¿vendrán los del puente? ¡Ay! Vale, vale, vale Tranquilidad, por favor, tranquilidad ¡Hala, hala! Venga Vamos a rejuntarlo ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Mierda! Venga Pues nada ¡Uepa! Cuidado ¡Uf! A ver, ¿dónde está el de la dinamita? Tírame otra, corre ¡Oh! ¿No quiere tirar bombas este, o qué? Este señor no le apetece tirar bombas ¡No quiere, macho! ¡No quiere tirar bombas! ¡No quiere! ¡Es un cabrón! ¡Ahora! Vale, bien Una buena explosión ahí Muy buena explosión Cuidado con este señor Cuidado con este que me quiere jugar ¡Espérate! ¡Oh! Un segundo Vamos a tirar granada aquí Bueno Algunos nos habremos quitado de encima Quiero yo suponer Lo único que ha venido el garrador Lo cual no me gusta Pero bueno No contaba con que iba a venir este Vale, 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 vale Esquiva, esquiva por aquí Déjalo que venga para acá abajo A ver si quieren venir para acá abajo Vale Venga, venid Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Recarga, corre Muy bien, Leon Bueno, bueno, bueno Que viene este Que viene este Cuidado Cuidado Que vienen, que vienen todos ¡Ay, que viene! ¡Uf! ¡Oh, fuck! Está costando, eh Está costando Pero bueno ¡Ay, me dio! Me va a matar ¡Ay, que cabrón! No me ha matado No me ha matado ¡Seguimos vivos! Vamos, vamos Cuidado con ella Por favor ¡No me matéis! Vale, vale Vente para acá Vamos a coger cosas Vamos a dejar a la gente Que venga Ahora os leo tranquilamente Gente, a ver si A ver si despejo un poco esto Venga, venid ¡Sos cerdo! ¡Sos cerdo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me rodean! ¡Ah! ¡Hijo de puta, tío! Vale, vale Pero ¿por qué? Pero ¿por qué tanto rodeo? Pero ¿por qué? Corre, recarga Vale, una muerta Y creo que el señor también No, el señor no ¡Oh, fuck! Vale A ver Vale, pilla Señora, pille usted también Vamos a coger esto Que no sé lo que será Unos cartuchitos ricos Vale, otra señora muerta Quedan estos Quedan estos dos Vale, señor muerto Ups ¡Hija de puta, tío! Vale, muerta ¡Oh! ¡Qué alegría! Espérate Recarga esto Que este se va a cagar ahora Este se va a cagar Pero bien A ver, ¿dónde está? ¡Hola! ¡Garrador! Date la vuelta Si tienes huevos ¡Date la vuelta, hombre! ¡Toma! ¡Otro tiro! ¡Fuck! Ese lo he fallado Pero bueno No pasa nada ¡Ah! Vale, tranquilidad Tranquilidad Relajémonos Por favor A ver Si le puedo dar en el bichito ¡Ah! Así no Muy mal Mal de fatal, ¿eh? Date la vuelta Mira para allá Para el otro lado ¡Anda! No quiere Se lo impide su religión Espérate Venga Recarga ¡Que viene! ¡Que viene! Vale, vale Déjale que se acerque Un poquito Y según esté haciendo Los ataques ¡Ah! ¡Que no viene! ¡La hemos liado! ¡Uh! Vale, 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 vale No la hemos liado tanto Como yo me esperaba Vale, cuidado Que viene Vale, déjale que me atraviese O sea, que me atraviese Pero no literal Que me pase de largo Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo A ver Ponte a atacar ahí a los random Muy bien Es duro, eh Es muy duro, macho Espérate Joder, tío Bien Bien Uno menos De momento Uno menos A recargarlo todo Antes de nada Bueno, esto está recargado La metralladora Venga, recárgala Que nos quedan todavía Un garrador No, dos garradores Y algún enemigo seguro Pero es que seguro, eh Vale, pilla esto Y pilla esto Muy bien ¿Qué hago? ¿Me como esa planta? Es que no me va a curar una mierda En verdad A ver, vamos a disparar Los medallones Lo primero Coño, la puntería Leon, por favor A ver Este Vale, va otro Ay, tengo que volver Que hay nidos Aquí Que me dejo los nidos Coño Esto me da munición rica Que falta me hace, macho Venga Pilla esto Y ahora Esto Venga Y vamos a seguir Disparando Medallones Lo que me da miedo Es el garrador Que hay allí detrás Como me enganche Me va a enganchar bien enganchado Yo aviso Pero bueno Espérate Que hay aquí otro medallón Vamos a dispararle también Muy bien Realmente ya no hace falta Que dispare más Pero yo siempre los disparo a todos Para asegurar Más que nada Madre mía Que descanso Todo el mundo muerto Tío Oh Por favor Vale Van once Doce con el de atrás Y tres que hay en el puente Serían los quince A ver ¿Dónde está este señor? Vale Que viene Echa a correr Echa a correr Vale ¿Viene? ¿Dónde está? Mírale 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 Como viene Que viene Que viene Cuidado Vale Cuidado Mucho cuidado Por favor Sal corriendo Leon Por favor Vale Descarga ahí Muy bien A ver si quiere atacar O que quiere hacer Que no lo sé Venga Ataca a los random Vamos Ponte a atacar ahí A los random Hombre Sé que te gusta Venga Mírale Bueno Eso habrá que verlo Lo de que soy tuyo Come on Espérate ¿No quiere atacar A los random O que? No No le apetece ¿No? Se lo impide La religión Macho Espérate Vamos a ver Cuidado Que viene Para acá Que cabrón Vale Ese tiro Le ha picado Cuidado Que ataca Que ataca Es un cabronazo Vale Le pegamos Un tirito De rifle Bueno Espérate 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 Que no sé Lo que va a hacer Vale Está atacando A los random Eso no está mal A ver si por un casual Mira para atrás O yo que sé No quiere tío Es que no quiere Es que no quiere Como Que cabrón Macho Ahora Es mi oportunidad Vale Eso le ha picado Eso le ha picado También Ay Y eso le ha picado También Si señor Vamos Equípate esta Y espérate A ver si viene O que coño Va a hacer ¿Dónde va? ¿Dónde coño va? Adiós Adiós ¿Dónde coño Se ha ido? ¿Y por qué? Mírale Y viene otra vez What the fuck Cuidado Cuidado Que viene Que viene Muerto Van dos Venga Ojo de gato verde Anda Mira quien lo tiene Macho Nos falta el amarillo El amarillo Nos falta Tío Me podéis dar algo Interesante Una plantita Para combinar Y tal Estaría bien Venga Vamos a hacer El puzzle Este A ver Joder Demasiado bien Demasiado bien Hoy Si si A ver Vamos a disparar El medallonaco Este Ahí está Y esto que me va a dar Si la piedra Me la da el bicho No se abre Hay un edificio redondo Quizá haya algo Que encaje en él What the fuck Yo no puedo usar esto No No puedo abrir esto Anda coño Bueno Pues nada Nos vamos Entonces Miedo me da la zona A la que voy Que voy al puente Y creo que quedan enemigos Ahí Mínimo un garrador Tiene que haber Así que Vamos a ver Vale Si sale el vídeo aquí Nos cuentan las vainas Y tal Señora Cállese Por favor Muy pesada Mira Este moto Sierra No me voy a No me voy a explicar Vale Cuidado 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 Me quito todos los enemigos Que pueda de en medio Esto recárgalo Por si acaso Mírale Mírale Como ataca random El hijo de puta Cuidado 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oh oh Fuck La hemos liado La hemos liado Espérate No, no hemos liado nada Qué polla Vamos a liar A ver si ataca a random Venga Ataca No quiere No quiere No quiere atacar a random Viene, viene No, no, no No, no Me he puesto muy nervioso Debo ser totalmente sincero Vale Va a saltar Yo también Ja, ja, ja Vale Es duro Es duro de pelotillas Pero Hacemos el truco del almendruco Le pego unos tiros con la pistola Oh fuck ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Venga Tú vienes, yo voy Como Chenor No más Venga Recarga a Leon Déjale que venga Y nos vamos Muy bien Joder Hacemos la 13-14 Y se da de lujo Claro que sí Venga, salta Yo también salto Ole, ole Los caracoles Venga, recarga A ver Vas a saltar, ¿verdad? Yo también Tú haces una cosa Yo te la repito Soy buena onda Vale A ver ¿Saltas? Venga, yo también Joder Así da gusto, coño Oh fuck Bueno No pasa nada Venga Saltas Yo también salto Y nos llevamos De lujo Y se acabó el garrador Muy bien ¿Qué me das? Una granada Buena es Vale A ver Me da yo un aco Vale Aquí abajo hay otro Nos queda uno Ahora lo disparamos ¿Qué hay por aquí? ¿Algo de cura? Oh Muy bien A ver aquí Aquí no hay nada Pues gente Voy a Voy a combinar esto Con esto Porque si no Lo vamos a pagar caro Y no quisiera La verdad A ver Allí hay gente Así que ¿Vienen? No vienen Ah, vienen los motosierras Pues espérate Me gustaría cargármelos Por si me dan algo En plan Algún objeto bueno O algo Municiones Que me hacen mucha falta A ver cómo voy Bueno No voy tan mal La verdad Recarga Corre 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 Míralos cómo saltan A ver si vienen Vale Tiro number one A ver la señora Tiro number two Espérate Que me coloque Me sitúe Vale Ahí lo he tirado Bueno No pasa nada Vamos a darle A la señora Matana Ahí de la buena Vale Recarga Leon Por si acaso Vamos a ver Vale Tengo bastantes balas Del rifle No debería haber Mucho problema Tampoco ¿Muerta? No, ¿verdad? No vais a dar esa alegría Sería demasiado pedir Espera Espera Vamos a darle unos tiritos Así de pistola Recarga Deja la que se ponga aquí Hostia Es que se levanta muy rápido Corre, corre A ver Que venga Joder, tío Es que es dura Pero de pelota Joder No tengo muchas balas Del rifle, eh Venga, va Bien ¿Qué me das? Otra granada Bueno Vamos acumulando A ver ¿Quién queda por aquí? ¿Tú solo, señor? Si quedas tú solo Te meto así Placa A ver Y ahora le tarjeteamos No llega No llega No llega Nada Muy bien Vale Hasta que se muera Hay que ahorrar balas Que vamos jodidos de balas Vale, muerto ¿Me das algo? Bueno Dinerito, va Oh, podemos pasar de zona No me lo puedo creer, tío Impresionante Voy No voy muy bien, eh De municiones Sigo yendo Jodidillo Pero bueno A ver si nos van dando más O si no Venga, va Que estoy impaciente Se viene, gente Se viene What the fuck Qué susto me ha dado No, perros, no Perros, no Hola Vale, van a matarme Van a matarme Me dejáis pasar Buah, 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 buah Chaval Buah, buah, buah Bueno Por lo menos hemos pasado de zona Algo es algo Vamos a ir corriendo para acá Madre mía Toda la gente Bueno, bichos Y de todo, tío No No por jodas Espérate Espérate Vamos a ver Qué tiene este señor Primero Luego ya What No me había dado cuenta Que estaba aquí El puto garrador Que hay uno O hay varios Creo que hay uno, ¿no? Qué cojones, tío Qué susto me ha dado Joder Vienen bichos también Qué rabia me da Vale Este What the fuck Qué susto Hoy no gano pasitos, ¿eh? Espérate Pero bueno No me jodas, tío A ver Déjale, déjale que venga Déjale que venga ¿Qué ha pasado? Le ha dado una patada el garrador Ah, que el garrador viene Buah Corre, corre, corre Qué les pasa Qué les pasa a los bichos, tío Están revolucionados Qué dragón Su puta madre A ver Venís Hostias Que viene Que viene, que viene Me va a matar Su puta madre A ver A ver Vamos despacito A ver si desde aquí le pillo Y le puedo dar un par de tiros A ver ¿Estás por aquí agarrado? Mírale dónde está ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir? ¿Sube o no sube? Sí, sube, sí Tío No me jodas Si me lograra cargar a este señor primero Pues dices Puedo hacer algo Pero es que si no Que viene, que viene Hay que hacerlo así Con el truqui del almendruqui Espérate Que me pongo aquí a un lado Y según esté subiendo Le vamos pegando unos tiros En el bichito Por lo menos Mientras salen los otros No lo cargamos de alguna forma Toma tiro Ese no te lo esperabas ¿Eh? Cerdo Que viene, que viene Bueno Mientras Nos funcione la técnica Vale Espérate Que no tengo mucha munición de rifle Hay que guardarla también Voy a poner aquí Y según suba El tirote Teteo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La madre que lo parió, tío Hola ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que es un listo Está esperando Macho Está esperando A pillarme desprevenido Esos no son tiros Bien aprovechados A ver Sube otra vez Así tenemos que andar Subiendo y bajando Pero bueno 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 A ver cómo voy de balas Espérate Vamos a darle unos tiritos De esta Que viene Que viene Ponte para acá Date la vuelta Y a ver Joder Cómo se mueve El errático Este Date la vuelta No Va a saltar Joder Bueno Con paciencia ¿Qué hizo el elefante? Con paciencia Pues eso Coño No me gusta mucho La técnica Pero bueno No nos queda otra A ver si me lo cargo Y me puedo Centrar en los bichitos Es que es duro Es muy duro Tío Que viene Que viene Sube Sube Leon Vale 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 Estamos muy cerca Del Del bicho del lago Gente Muy cerca Bien Muerto Bueno Me dejas unas balas Del rifle Que no están mal Lo que me preocupa Son los bichillos Me preocupan Los bichitos Como este ¿Dónde vas? Flipao Espérate Vale Un placer de la ametralladora Salen más bichos Bueno Salen más bichos Digo yo Salen 300.000 bichos más Patada Espérate Vale Quemamos un poquito No me mates ahora Por favor No sería nice Recarga Corre Oh Fuck Tío Espera Espera Es que estos te pueden matar Super fácil Macho A ver Venga Acércate Pues tiro otra Vamos a tirarle otra Me van a matar A ver Corre 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 Que vienen A ver A ver Me podía proteger El buhonero Macho Podía tirarse el rollo Espérate Vamos a tirarle otra A ver No Tío No Hombre Joder No Macho Es que estoy sin curas Y sin todo Flipa Voy a ir Voy a hablar con este señor A ver que tiene Me va a dar la Punisher La castigadora La voy a comprar Voy a venderle la mía Y la vamos a trucar Todo lo que se pueda Vamos a hacer eso Nada Nada Uh Uh A ver Dame esto Para mí Para mi body ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? No tiene nada Interesante Vamos a vender Esta pistolita ¿Es todo un perro? Sí Para ti Yo que sé Vamos a vender Estas cuatro espinelas Y el tocado Y ya está Y ahora Y ahora Vamos a trucar La castigadora No puedo subirle La potencia Puedo subirle La cadencia ¿Es todo La cadencia La capacidad No El rifle Nada La TMP Nada La escopeta Me podías mejorar La esta No puedo salir de aquí Ahora 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 Corre 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 Voy para afuera Voy para afuera Voy para afuera Hostia Me molaría mucho Cargármelo Pero Tampoco me la quiero jugar Y estar aquí Un siglo ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso así Vámonos Vámonos Nada Ya vendremos Cuidado Cuidado Mucha gente Mucha gente Perros Dichos Tía Cestas con la motosierra Madre 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 Espera Espera Que jodido Que jodido Muchísimo Todavía no sé Cómo voy a hacer esto La verdad Espérate 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 Estoy sufriendo Estoy sufriendo He de decir Métete para acá Leon Que creo que aquí tenemos más Buah Tiene mucho perro Recarga Corre No Tío No me mates No me mates Vale Recarga Corre El problema es La cantidad De balas Es que Es que es increíble Tío Flip Mira que cartucho Lo voy a coger Vale 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 Esquiva a todo el mundo Por favor Leon Cuidado Cuidado Mira ese Ahí ha asomado Cuidado 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 Increíble Me parece increíble No ¿Qué haces? He equivocado Me 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 he equivocado Aparta Pinta mal Pinta muy mal Dios mío Tío Y se oye El gigante Por ahí Vale Corre Corre Leon Corre No Patada en la boca Me ha dado Por aquí No Muerto Y encima una muerte Muy gore Que asco Tío Impressive A ver A Elga Merit Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias a él Y bienvenido O bienvenida Venga va Lo vemos con ello No tenemos miedo Vaya hombre Alguno me tenía que pillar Patada en la boca Espera Vamos a darles un regalo así Que hace frío Coño Que hace mucho frío Me carga Corre Vale Métete aquí Más en la esquina Vale 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 Bueno Bueno Más o menos Venga va Recarga Los bichos Es que son muy duros Es que son durísimos Es que es increíble Lo duros que son Tío Buah Este ha saltado Sin pedir permiso Ha dicho Oye Te salto Vale Voy a morir ¿Verdad? Todavía no Corre 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 Voy a dar un regalito Ahí Vale Creo que los perros Están muertos Creo Es que es una manera De sudar esto Recarga Corre Que vienen los bichos No sabía eso ¿También ha cista kill Como los hunters del 1? Que cojones Por eso Seguid de largo Me voy ¿Queréis que me vaya? Si queréis me voy Venga nos vamos Vámonos A por el del lago A ver Si el problema No es que me vaya Hay alguien tirándose pedos ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Pero que cojones Ya sé que es condición extrema ¿Qué me vas a contar? Es condición extrema Dice Buah Más bichos Tío Oh Mierda Que viene Que viene Que lleva un hacha Lleva un hacha En la mano Que cojones Me voy corriendo Me voy corriendo Va 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 Leon Leon Sin parar Pono La piedra Es verdad Y ahora viene El de la motosierra Cuidado ¿Qué pasa? Me pillan ¡Ay! Lo ha matado ¡Qué bien! De lujo ¿Y qué me ha dado? Espérate Oh Pues ha estado bien el truco Me ha gustado Dame, dame cosas Más balas para el rifle Pues hala Yo me alegro Vamos a ver Espérate Espérate una pistola Porque voy yo aquí desarmado ¿Sabes? Como si me sobrase Todo Pichito Como no Como iba a ser de menos Él Por favor Otro más Creo que por aquí había un nido ¿Verdad? Mírale Corre Disparale Vale, vale Hostia que bien suena esta pistola Me gusta Una espinela de mierda Pero si esto me daba la pipa ¿Qué cojones? A ver, a ver Guau, guau, guau Viene mucha gente Tío Quiero subir aquí un segundo Es que me pongo nervioso Cuando me dejo cosas por detrás Porque sé que luego me van a hacer falta Vale Corre, corre Guau, que aquí dentro también hay un bicho Uy Vale Creo que me han dejado por aquí algo Me ha parecido ver Ah, no Ya es que me falla hasta la vista Pues muy bien Yo que sé, tío Ah, hay otro tirapedos por ahí Me gusta mucho tirarse pollones, eh Pasando, pasando de todios Paso, paso Los follen Que me den por culo Bien A ver ¿Y aquí quién hay? Motosierras Hola, señora ¿Qué tal? Buenas tardes Ya vengo aquí saludando y todo, eh Ya está, saludo Guau Hola, señor Es un intruso Sí, soy un intruso El intruso está hasta los huevos de vosotros No sé si lo sabéis Pero estoy hasta los huevos De veros la cara Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil Ay, qué graciosa Me descojono Ay Mira, ahí hay cosas Guau, 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 guau Solo hay gente aquí Si solo hay gente me los cargo, eh Vale Van viniendo todos Van viniendo, van viniendo A su rollo, pero van viniendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuidado Solo venís vosotros Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilidad Vale No Menos mal que se ha equivocado ahí el solo Si no estaría muerto, eh Estaría muertísimo No, por favor Dejadme en paz un rato Qué acoso, tío Qué acoso Me tenéis muy cansado ya Me tenéis hasta los huevos Vamos, venid Os reviento a todos Morid Cuidado Me han dado el logro del bicho Me creía que había que disparar al agua Para que pasase eso ¿Qué cojones? Me subo a la lancha y le disparo Eh, qué buen truco Espérate, espérate Se me ha ocurrido algo Se me ha ocurrido algo Eh Venga, venga Ole, ole 600 de IQ o no Ahora o así Y vamos matando Toma 600 de IQ Oigo Pero no 600 de puntería, eh Venga Ya morirás Algún día morirás Te voy a clavar aquí de todo Mira, mira, mira Va a parecer un puerco spin Ya no va a ser la motosierra Va a ser el puerco spin El Sonic Toma Pilla, pilla No te canses ¿Oigo? ¿Qué coño? ¿Se le puedo dar en la cabeza? Yo creo que no, ¿no? A ver Sí, sí que puedo, sí Vaya Pasa que se menea mucho Toma Todo el pecho Toma ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¿Eh? ¿Ahora qué? Mira, una planta amarilla Pues esa me viene muy bien Bueno Espérate Señora Por favor Toma Toma Puñala Toma señora Pilla Toma señora Coge esto Señora ¿Quieres un regalito? Yo se lo doy Señora Toma señora ¿Quieres más? Toma señora ¿Quieres otro? Toma señora Venga, a ver quién se ríe ahora ¿Listos? A ver quién se ríe ahora ¿Quién viene? Venid todos, venid Si, 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 soy un instruzo Si, si, soy un instruzo Y todo lo que tú quieras Venid, venid todos Venid Venid para acá Hombre, seguidme No tengáis miedo Pero no puedes A ver ahora ¿Dónde está tanto miedo Ni tanta hostia? Venga, venid Seguidme Por aquí, por aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué listos? A ver, espérate Espérate Que cojo aquí Así Toma Venga, ¿ahora qué? A ver ¿Me lo vais a contar ahora? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vada, pues nada Aguanta una banda Vada, la mujer erizo La mujer Sonic Me gusta que es una sola vieja Falta ciento y más Míralos, ahí están reunidos Va a ser el puerco spin Recru 2021 Mira, mira todos los puerco spins Que vamos a crear aquí ¡Hala, hala! Ir muriendo Uno a uno En prisa Venga, va ¿Y ahora qué? ¡Hala! Una menos Y vamos matando Poquito a poco Y encima no gasto balas ¿Qué más se puede pedir? ¡Hala, hala! A no gastar balas Así sí mola Así es fácil Tardío, pero fácil Mírale, mírale Parece Hellraiser, macho Flipa Toma Otro menos Venga Ahí, ahí Ir cayendo Uno a uno Me gustaría coger esos objetos ¿Eh? ¡Qué madre! Está en la trampa Está en la trampa Vosotros sí que estáis en la trampa Que me acabo de inventar Vosotros sí que habéis caído en la trampa Se me va a agotar el dedo y todo De darle aquí a lanzar al pones A ver El barquito soporta mucho peso Hay muchas lanzas Sí Infinita Yo no sé dónde la saca Mírale Y sigue sacando A la otra menos ¡Ay! Le ha dolido ¡Ay! Te voy a hacer picadito Sí, sí Habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que verlo, señor Toma Venga, va Otro menos Y ahora tú Toma Toma Pinchazo Que te gusta Toma otro Y toma otro Y se acabó Vale A ver, vamos a coger todo esto Manda un brazalete de oro y perlas Y ya está ¡Ah! Hay señoras ahí Míralas, míralas Espérate Voy a ver si queda alguien por aquí Vamos a mirar a ver Si me he dejado a alguien en el tintero Mira, aquí hay una señora Para empezar Ahí dentro no parece que haya nadie Nada por aquí Nada por allí ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Aquí hay un señor, ¿verdad? Un señor motosierra Mírale Vamos, sígueme, señor Vente para acá No te va a pasar nada Solo te voy a matar un poquito Mírala, señora Cómo corre Mírala, mírala Hola, señora Le puedo pegar así una patada Para quedarme a gusto ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Las señoras estas Toma patada Me descojono Recarga, anda Mientras viene la gente Vamos, vamos Míralo, míralo Qué felices que son Y qué convencidos están Cuidado que te vas a tropezar Cuidado, señora Cuerpo a tierra Ay, cuidado No, no, no Dispares ahí No dispares ahí ¿Qué estoy haciendo? La podía haber liado Muy fuerte, ¿eh? ¿Dónde está el de la motosierra? ¿Qué ha hecho? Se ha asustado de mí Ahora me dan miedo O sea Les doy miedo yo a ellos Ahora ¿Dónde está el de la motosierra, tío? Hola Señor No te atreves a venir Ah, que estás bugueado Pero señor Yo que te quería disfrazar de erizo, macho ¿Me haces un feo? Venga, ven, anda Ay, como hay que andar, ¿eh? ¿A dónde vas? Mira esas dos El baile del pañuelo Toma, tiro doble en la cabeza Te ha gustado, ¿eh? A ver, ¿dónde está el señor? ¿Viene? Mírale, mírale A ver si me los cargo Y voy a guardar ahí Que hay una cinta Oh, Dios mío Dios mío, tío Mira, mira Por ahí vienen Por ahí vienen todos Venga, va Id viniendo Yo me voy preparando, ¿vale? Me pongo así Como antes Y nada Y a matar ¡Hala! Ir pillando lanzas Las tengo en oferta, mira En oferta están Vale Hay que aprovecharse de los trucos No nos queda otra, gente Vale Pues nada Ir muriendo, yo que sé Ese va a ser un poquito más duro Pero bueno A seguir con el farmeo Ya ves Ya ves, tío A farmear aquí A muerte Que bastante munición Me han quitado ya Los cabrones, ¿sabes? Venga, venga Que quiero entrar al lago ya Para que me salga el bicho A ver Si es el bicho Yo me imagino que sí No creo que eso cambie Eso va a ser, yo creo Lo más fácil que vamos a hacer ¿Vale? Uno menos Me ha dejado dinero, creo O algún objeto Una pieza o algo No sé Vamos, vamos Ir muriendo, ir muriendo Que dura la señora, ¿no? Vale Señora muerta Queda una Que va a morir en breve ¿Duraría que había otra señora por aquí? Bueno, no sé Muy raro todo Dinero Y una perca ¿Cómo que no la puedo coger? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde ya? Vale Más dinero Más dinero Y ya está Bien Muy bien Voy a ir a coger cositas Que me haya dejado Esta es la de guardar ¿Verdad? Sí Tenemos Munición de la TMP Tenemos Una granada explosiva Que me viene muy bien La verdad Ponla por ahí Coño Ahm Joder Si es que no puedo coger Muchas cosas más Eso está jodido Eso está jodidito Sí Y aquí dentro ¿Qué va a haber? Vamos a ver Dinero Y munición Bueno Y donde estaba el motosierra En el juego original Hay cosas La vieja estaba cocinando Super carito Y vos venís Y atacás a la aldea ¿Te das cuenta de lo que haces? Sí Me doy cuenta Si los mato Más aposta todavía Mira Aquí hay cosas A ver ¿Qué hemos dicho que hay? 500 pesetas ¿Nada más que hay eso? Bueno Qué decepción Me esperaba más cosas Un poco oscura la cosa Pero bueno Vamos a guardar Coño Ya estaba bien Voy a guardar aquí Porque muy posiblemente Muera Muy posiblemente Yo aviso Y luego Una vez Una vez me cargue Al del lago Hay un guardado Y puedo ir a hablar Con el buhonero También Y puedo volver aquí Que hay enemigos Voy a hacer el truco Para farmear un poco Yo creo que sí Lo que pasa Claro Que fíjate Jodidos despacio Muy jodidos Pero bueno No sé A ver Vamos a ver Al del lago ¿Sabes que si matas Al buhonero En profesional Tiene permadez? Sí Pero creo que solo la tiene En el sitio Donde lo mates Me parece Vale Este combate Parece que va a ser El mismo Lo que no sé Si será más duro Yo me imagino Que sí Cuidado Te viene Me he metido En su boca Pero de cabeza Vamos Leon Corre Ponte a nadar Como un loco Me quiere comer Me va a venir bien El pescadito ese Por si este Me hace mucha pupa ¿Dónde está? Si me hace mucha pupa Pues Puedo curarme A ver Para acá Para acá Vale Bien esquivado Muy bien Leon Bueno 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 Si es que cuando quieres Sacar la lanza Ya se ha metido bajo el agua No me jodas Tío A ver ¿Por dónde vas a salir? Ah Vas a hacer tu truquito Del almendruquito Vale Yo calculo Que va a salir De por aquí Por la derecha No sé Por qué me da Va a salir De por aquí ¿Dónde está? Ah Míralo ¿Ves? Lo he calculado Dale 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 otra Vale Bueno Hemos dado un par Podría haberle dado tres Pero tenía que haber estado Más rápido Vale Corre Esquívalo No sé por dónde Va a salir Esquiva siempre Para la derecha Esquiva siempre Para la derecha Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero vamos Muchísimo Voy a morir Ah no Estoy bien Estoy bien Estoy bien Y de hecho Mira lo que voy a hacer Vale Ahí nunca le puedo dar Cuando se asoma así No le puedo dar Nunca El cabronazo Vale Sale por aquí Sale por aquí León Disparale Dale Corre Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Bien No sé si este bicho Va a ser más duro O va a ser igual Igual estamos aquí una hora Para cargarnoslo Ah pues no Si antes lo digo Vale Bien 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 Una cosa menos Pasamos de capítulo Gente Siempre y cuando Corte las cuerdas Oh Dios mío No me lo puedo creer Vamos a pasar de capítulo Oh Dios chaval Impresionante Y seguro que va a salir Alguien aquí fuera También Es que segurísimo Balas de Magnum Oh Hay alguien fuera A ver Hola No parece Igual sí eh Igual Por ahí sale alguien Mira más balas de Magnum Pues que si tuviera la Magnum Esto sería otra cosa No puedo coger muchas cosas eh No os creáis Que puedo coger Mucha cosa Buah Se dejan Diez balas de Magnum Tío Necesito estas balas Quiero estas balas Hombre Que si las quiero Y esas del rifle Pues luego Luego las cojo Yo que sé A ver Uy que susto Que cojones Estaba preparado No entiendo nada No entiendo nada Espérate Vamos a coger Lo que me interesa Eh a ver Vale Me voy a ir así Espérate ¿Cómo me voy de aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Corre ¿Dónde está la barca? Aquí Aquí Hay otro Hay otro No No Es muy random. Este bicho es muy random, tío. Es que no es normal. A ver, ¿me va a coger otra vez el cepo o no? Entre los pedos que se tira. ¿Y lo pesado que es? Ah, eso no hace saltar las mierdas estas. Algo raro hay aquí, ¿eh? ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ahhh! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ay! Dios, que corre mucho. No lo entiendo. Escopeta, rápido. No les puedo disparar a las trampas, ¿eh? No puedo. No me voy a hacer picadillo. ¡Puta! A ver el puso. Vale, se engancha. Corre. Suéltate, Leon. Corre. Por Dios. Leon, por favor. Oh, oh. Sí, señor. Sí, señor. Me lo vais a decir ahora, ¿eh? Me lo vais a explicar. A ver. Venga, explícamelo. Venga. A ver, a ver, a ver, ¿cómo venís? Anda, anda. Míralos, míralos. Qué felices que son ellos, ¿eh? Un forastero. ¡Hala! Ir muriendo, ir muriendo. No tengo prisa, ¿eh? Mira los bichos. Se creen que no los veo. Es durísimo, vale. Uno menos. Bueno, más. Me ha pillado mirando para otro lado, pero está muerto. A ver, tú. Este va a ser duro, ¿eh? Te queda todavía vida. Venga. Ha desaparecido lo que me ha dejado el otro. Oh. Ahora se muere. Corre. Que viene el bicho. Es estúpido. ¿Dónde está? Toma. Uy. Se queda ahí o viene. Toma. Lo que pasa es que así me va a durar un siglo el bicho este. ¡Vamos! A ver. Vamos a hablar tú y yo las cosas. Ven. ¿Te mueres? ¿Qué va? Se niega, tío. Se niega a morir. Se le impide su división. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! ¿Y qué me vas a dejar? A ver. ¿Qué puta mierda me vas a dejar? ¡Buah! Pues una puta mierda. ¿Para qué pregunto? Abre esto, anda. Dame estas balas. ¡Ah, no! No, 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 no puedo. Bueno, jugamos donde el buhonero. Luego ya venimos y cogemos cosas. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Es increíble este modo, ¿eh? Es que no paro de imaginarme qué va a pasar en el momento que yo llegue al... al castillo. Es que no lo habrán hecho invisible porque son capaces. ¿El qué? Ese mosquito seguro es... No lo habrán hecho invisible porque son capaces. No entiendo eso, señor Caterpie. ¡Coño! ¿Y tú qué haces aquí detrás? ¿Qué te venden? ¿Qué te venden? ¿Qué te venden? A ver qué te venden. Te voy a vender... Mira, cinela para ti. Brazalete para ti. Y ya está. ¿Qué te venden? ¡Oh, la potencia! La potencia. Vale, me trucas la capacidad. ¡Basta, hijo de puta! ¡No! Por favor. Bueno, mira quién es. ¡Ah, está ahí encerrado el estúpido! ¡Mírale! Espérate, espérate. ¿Qué tal ahí detrás? ¿Está bien ahí detrás? ¡Se está a gusto! ¡Se está a gusto ahí! ¿Tiene otro? ¡Oh! ¡Te voy a hacer picadillo! ¿Son unos troles? ¡Oh! Bueno, 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 bueno. ¡Basta! ¡Y tú de puta! ¡No, tío! ¡Con las trampas! ¡Súper troles, macho! ¡Es que es flipante, tío! ¡Es flipante! ¡Basta! ¡Ah, no les hago nada a las trampas! ¡Me parece estupendo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ah, me creía que ponía a comprar! ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o no? Espérate, no recargas. Bueno, espérate. ¡Gasta esto! ¡Ah! ¿No te mueres? ¡Se murió! ¿Qué me das? Bueno, no lo puedo ver. No les puedo dar a las trampas. Es que no puedo. Es que no puedo darles. ¿Cómo paso por ahí? Este no le puedo dejar así medio bugueado, ¿no? Viene para acá. Viene sí o sí. ¡Ay, se queda ahí! No. No se queda, no. Me voy. Es que no puedo hacer nada aquí, gente. O sea, ¿puedo hacerlo? Pero joder. Muy jodido, ¿eh? Vamos a avanzar un poco. A ver qué nos sale. Venga. Podría volver... Eh, pero ¿pa' qué? También podría hacerlo de la granada. Coger la granada que hay aquí, vuelvo, le ciego y miro a ver qué hay. Venga, vamos a hacer eso. ¡Vaya, por Dios! Venga. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. ¡Ay, señor, chaval! Es que es increíble esto, ¿eh? No digo más. A ver, ¿llevo espacio? No. La verdad es que no. Así mismo. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a volver. Vamos a ver si hacemos el truquito. A ver que... No sé. A ver si hay algo por arriba interesante. Venga, vamos, lío. A ver, que estoy de vuelta. Para daros un regalo. A ver qué os parece. Mira, yo me equipo esto. Vengo para acá. ¡Basta, hijo de puta! Mal. Lo he tirado por detrás de él. ¡Flipas! ¡Basta, hijo de puta! ¡Corre, Leon! ¡Corre, quítatelo! Venga, va. ¡Corre, corre! ¡Corre! Bien, bien. A ver qué hay aquí arriba. Si es que hay algo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué coño! What the fuck? ¡Ay, qué susto! Nada, me voy, me voy. ¡Paso, paso! ¡Hala, me voy otra vez! Nada, no hemos hecho nada. No voy a farmear, gente. Me voy a ir porque total no tengo espacio para nada. Vámonos a una zona un poquito más para adelante y a ver qué pasa. ¿Te gasto mucha munición? Pues vuelvo para acá y parme un poco. Es que si no... ¡Qué putada que allí donde el buhonero no te deje estar con la... Con la barca, tío! Es que eso es una putada que flipas. Cuidado con el bichito. De aquí creo que queda uno, ¿eh? Míralo. Pero paso de él, total. What? ¡Hostia! ¡Oh, no! Mira lo que va a salir ya, tío. ¡No! ¡Ups! Hola. Señora. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. En McDonald's. ¿Hay alguien por aquí? Hay un señor ahí. Que me da que me va a tocar un poco los huevos. ¡Oh, mierda! Munición de Magnum, tío. Espérate. Tira eso. ¡Para allá! ¡Eh! ¿Hay algo más? ¡Uh! ¡Corre, corre! Vete para acá, león. A ver, señor. No. Te voy a dar un regalo, ¿vale? A ver qué te parece. No sé si está vivo o no. No tiene mucho, vale. A ver. Ah, esa sigue cegada ahí. ¡Mírala! ¡Eh! Paso, paso de ello. Pasamos, pasamos. Vamos para abajo, a ver. ¡Hostia, tío! ¿Qué difícil es esto, manch? Pero mucho, eh. ¿Hay aquí algo para tirar? ¿Hay aquí una espinela? No está. ¡Mírala! Toma. ¿Mueres? No. No me va a dar esa alegría. ¿Dónde vas, señora? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Si sois muy flipados. Ahora está todo plagado de munición de la Magnum, tío. Pero el problema no es ese. El problema es... ¿Dónde está la Magnum? Uy. ¿Dónde está la Magnum? Ese es el problema. Y mi gran pregunta. Me da... ¿Dónde vas? ¿Vale? Vale, otro. Uno menos. ¿Quién sigue? Vale. Vale. ¡Muere, señora! ¡Muere! Vale. Señora muerta. No me deja nada. Son así de buitres. Ah, dinero. Bueno. Vale. Estos son más duros. Hasta estos son duros, tío. Hasta estos son duros. Cuidado. Vale. Toma. Muere, por favor. Oh, Dios mío. Cuánta vida, chaval. Vale. Esto ahí... ¿Me lo tomo? Nada. Es que hay muchas cosas, tío. Pero no puedo coger casi nada. Es lo que me jode, macho. A ver. Es lo que me jode. Que encima no puedes coger casi nada, tío. ¡Tú, por Astero! ¡Puermen! ¡Tú, por Astero! ¡Placa! Venga. ¡Muere! No quiere. Es superior a él. Vale. ¡Hala! ¡Tanta tontería ya, coño! ¿De aquí qué hay? Coño. Buah, tío ¿Qué dejo? ¿Qué hago? Espérate Me carga esto, Leon Vale, pilla la planta Vamos para abajo Ahora os leo, gente Ahora os leo por ahí A ver, aquí no hay objeto Como en la aventura principal, que había un anillo El caso es que me ha parecido ver algo brillar por ahí Llamarme loco, pero yo creo que sí A ver, un segundo Mira, esta caja ¿Y cuál era la otra? Esa Muy bien, tírala también Vamos a ver, un segundo, eh Aquí me ha parecido Cuando estaba aquí Que había algo brillando por aquí, tío No sé, igual ya es Ya es que me estoy flipando demasiado Que también puede ser, eh Pero sí, sí Juraría que he visto algo por aquí brillando Mira, ah, vale Ya sé lo que es La munición Es la munición esta Fíjate Dos paquetes de Magnum, tío Vale Coge ese y deja ese ahí de momento Se me está ocurriendo una cosa Vamos a activar el pull de este Que van a salir aquí Ciento y la madre Y gasto una granada o dos Y así puedo coger Esa movida Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Muere, muere Si te hubiera la mano Si te hubiera la mano Buah Vale Muere, por favor Opa ¿Dónde va? Ahí hay munición del rifle Es que no puedo coger casi nada Muerto Vale Me ha dado una granada cegadora Tócate los huevos, tío Escopeta Voy fatal, eh Dame esto Yo que sé, tío Yo que sé, tío Hay que subir aquí Activar la palanca Y va a salir todo el ejército Vamos a ver A ver si puedo hacerlo De la forma en la que lo quiero hacer No vienen Ah, no viene nadie Ah, no viene nadie Buah Pues nada ¿Tengo hueco? No, si es que no tengo hueco Si es que no No es que no Esa munición de man Un tío me duele ¿Guardar? ¿Cómo? ¿Cómo que guardar? ¿Por qué? ¿Me deja guardar ahí? A los random Hola, señora Ay, señor Tengo muchas balas de estas Espérate No, no Sí A los random Espera, espera Espera Ven, ven, ven Vente para acá, Leon Vente un momento Para acá Date la vuelta Y a ver si los pillamos En fila ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Oh! Tío, estoy sudando, ¿eh? Este rifle... Donde esté el otro... Vale, la señora está muerta. Y al señor no creo que le quede mucho. Es que son muy duros, tío. Son durísimos. Que no lo quiero guardar otra vez, coño. Que sí. Espera. ¡Joder! Tío. ¡Oh! Se murió. Y no me da munición de escopeta, ¿eh? No te lo pierdas. A ver. Recarga esto. Voy a volver y voy a coger esas balas de Magnum. Es lo malo de este Resident, tío. Que no tiene un baúl. Si notas esas balas... ¡Buah! Se iban para el baúl, pero totalmente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué jodido, macho! ¡Qué jodido, tío! Fíjate, 50 balas de Magnum, tío. ¡Buah! Pero me la podíais dar. Estaría bien. Estaría bien. Bueno, gente. Vamos acercándonos al gigantón. Yo no digo na. No digo na y lo digo todo, la verdad. Míralos. Qué majos ellos. Ahí bien a gusto, ¿eh? Anda que no. A ver, espérate, que me pica. Vale. Que me pica una ceja, Leon. ¿Alguien por aquí? Pues seguro. Hola. No me lo puedo creer. ¿Quién ha dicho eso? ¡Un coracero! ¡Un coracero! ¡Un coracero! ¡Qué huevos! ¿Quién ha dicho eso? ¡Feliz! Voy muy mal de balas en la carpeta. Es lo que más me preocupa, los cartuchos. Yo creo que el que está hablando está al otro lado de la puerta, ¿eh? A ver, levantaos. ¡Me carga, corre! Me va a dar. Me dio. Y el otro tirando ese pedo. Es feliz el chaval. Vaya, por Dios. ¿Y este? ¡Qué cojones, tío! ¡No! ¡Qué escopeta voy fatal! Le he dado, ¿eh? Le he dado que conste que le he dado. Pero bueno. ¡Son muy duros! ¡Buah! ¡No me mates ahora, por favor! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Están cagando hostias, lío! ¡Había vuelta, recarga! A ver. De rifle tengo 12 balas. ¡Uf! Es que parece que tienes mucha munición, pero luego no, ¿eh? ¡En el otro tirano. ¡Son muy duros! ¡Son muy duros! ¡Son muy duros! ¡Son muy duros! Y el otro me está poniendo muy nervioso. Me gusta mucho hablar. a ver les voy a dar otro chamuscao es que son muy duros es que son muy duros mucho, 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 muchísimo es increíble corre, corre que vienen, que vienen de hecho, espérate dame, usa esto ay, que hijo de puta, tío que le he pijado el culo fatal fatal es que no se muere es que no se mueren me van a matar me van a matar me va a hacer una gracia son muy duros vale, uno menos me he quedado sin balas de escopeta bueno, por lo menos lo hemos matado se ha hecho de rogar ah, mira donde está el anillo y ahora viene el bicho, ¿verdad? nada más que se abra la puerta viene es que lo sabía es que lo sabía, tío es que lo sabía anda y que os den por el culo cabronazos corre, corre corre, Leon por favor es condición extrema es condición extrema vienen los dos van a saltar para acá dime que sí anda y que os den por el culo anda y que os den por el culo tanta gilipolle vámonos, vámonos vámonos lo que me pregunto igual hay que cargárselos porque tienen la pieza de la iglesia es condición extrema siguen hablando a su rollo ¡ah, sí! anda, fíjate, eh qué cosa vale, me he hecho daño a mí mismo ¿por qué? pues no lo sé o porque sí yo qué sé, tío yo qué sé espérate sumad una F-Max por ahí pero muy hasta los huevos me tienen la verdad muchísimo, tío yo creo que esa Magnum me vendría muy bien cogerla, eh ¡buff! ¡puta madre! ¡coño! espérate ¡agárrenlo! ¡agárrenlo! y ahora os damos un regalito así, mira tienen muchas ganas de matar esta gente, eh pero que muchas de ellos dicen encima aquí como hay pocos sitios pues es más jodido como me den me matan, eh ¡corre, corre! hay uno con bicho y todo ¡oh, oh! no sé cómo lo estoy haciendo la verdad bueno, bueno menos mal que el bicho no ha sido muy duro es lo que más miedo me daba vale, carcónsitos ¡oh, fuck! ¡uf! ¡uf! tío es increíble, chaval gente, debería cargarme a los motosierras grandes ¿qué decís? yo creo que sí, eh yo creo que sí que me los debería de cargar no sé por qué me da que alguno va a tener la pieza de la iglesia cuidado ¿se ha muerto la señora? ah, no ¡corre! ¡ay! a ver vale, la señora muerta y el señor le falta poco, yo creo vale, muy poco le faltaba, sí ¡hala! ¿qué me dais? bueno, unas balitas no vienen mal Dios mío, tío a ver tres cartuchos me han dado pues ya ves tú, la verdad ¿qué hago, gente? ¿me cargo a estos? sí, me los voy a cargar yo creo que sí me da a mí que van a tener estos la pieza la hemos cagado la hemos cagado fuerte, eh no puedo hacer nada aquí voy a morir siempre ya lo verás va a ser que no hay que cargar hay que cargar la partida no me jodas, tío vaya, por Dios que disparo más pero bueno, tío que cojones a los bichos no me los voy a cargar a los bichos no vale, muertos ala no pasa de largo es que me los quiero cargar por si me dan la pieza es el problema lo de la pieza adiós 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 venga no va pero el bicho este no hay manera de moverlo la madre del cordero chaval donde está la mano necesito la mano ¿se ha ido? ¿qué coño? hijos de puta es que me la quieren liar tío es que me la quieren liar buscan mi desgracia corre, corre es que no le mueves tío es que no le mueves y este encima sube de un salto voy a morir lo intuyo lo tenía que haber hecho más rápido uno menos mira, mira, mira mira lo que me ha soltado menos mal menos mal que he vuelto se ha caído al agua me la suda claro por eso está ahí lo de guardar la partida tú imagínate que los tiras al agua o que te vas pues que haces no puedes avanzar menos mal oh oh señor menos mal que me lo he cargado que tenía la pieza el cabronazo tío menos mal ahora sí que me voy ahora sí que me voy bueno si me dejan si me dejan irme me voy señor agarrenlo no tengo nada para tirar bueno no tengo esto no sé oye oye si puedo coger algo de munición pues tampoco nos podemos quejar vale muy bien vení los dos recarga corre león a ver a ver fuck no maldita sea prohibido en el rollo creo yo eh no mentira madre mía muere señor por favor Bueno, 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 bueno Qué duros son, por favor Ala Munición y munición Ala Y esto, lo rompemos, cogemos cosas Y nos vamos ¿Qué ponía? Ponía algo, ¿no? No sé Es que yo creo que ya veo visiones y todo Eso salió inesperadamente bien Ya ven, macho Demasiado, diría yo Voy a salvar a Ashley, corre Queda, queda un rato ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿What? Ah, que me tengo que ir a pata para allá Madre mía, señor delfín Sí que hay que irse a pata Sí, tiene toda la pinta Y aquí que va a salir De todo, ¿verdad? De todo y nada bueno Buah Bichos A empezar, bichos Bichos Es lo que va a salir Y saldrá el vídeo de los perros ahora Y saldrán perritos también O no No sé Hola Vaya, hombre No te quedabas a gusto Sin darme esa hostia, ¿eh? ¡Qué, qué, 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 qué! Error Épico ¡Basta! ¡Corre! ¡Corre, no! ¡Oh, Dios mío! No sé cómo coño he hecho eso Vale, vale Aquí hay mucha gente también, ¿eh? Cuidado Mucha, diría yo Demasiada ¡Basta, hijo de puta! Hay que volver a pata, tío Buah, hay una misión de Manu Por ahí Pero es que no puedo Es que si no Hay uno de los grandes por ahí, yo creo, ¿eh? Hay uno de los grandotes por ahí No sé dónde Pero hay uno por ahí Vamos, Leon Por favor Sí, hay uno tirándose pedos O sea que sí Hay uno de los grandes Madre de mi vida y de mi corazón Decísima por 66 Llevamos ya de Podéis tirar a la piedra Según caiga la piedra Que los mate a todos Buah, sería buenísimo, tío Sería espectacular eso ¡Basta, hijo de puta! Corre No, siempre me dan ¡No, la gente! Oh, me metí ¡Basta, hijo de puta! No hay nada ¿Qué buitres? ¡Ah, el gigante es el gigante! ¿Qué? No hay nada ¡Uy, qué raro! Me parece súper raro, ¿eh? ¡Uy! Muy raro que solo esté el gigante aquí, ¿eh? Extrañísimo, tío Hola, patada en la boca, va Bueno, pues lo vemos solamente en tal gigante Punto positivo, supongo Vale ¡Muerto! Estoy vivo ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, hijo de puta! Me va a tirar algo Me va a tirar un pedrusco Corre, 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 corre No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo, sí 21 Es que no hay nada más Que es lo que me resulta extraño A ver si rompe las casetas, esto Un millo cosas ¡Ah! ¡Que viene! ¡Uy! Vale Yo he pedido que rompa las casetas Y ha roto las casetas Ha sido obediente Vale, vale Misiones, plantas y de todo, tío Falta me hace Vale, 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 vale Casi me da He esquivado de suerte Yo creo Espérate Combina Esto con esto Tómatelo Y típate esto ¿Vale? ¿Dónde está el gigantopo? Cogiendo un árbol ¿Por qué? Porque se aburre el chaval Coño, ¿por qué va a ser? ¡Epa! ¡Gripado! Vale, vale Aquí, vale Vente para acá Date la vuelta Leon, recarga Dispara a muerte ¿Vale? A ver No sé cuántas veces habrá que escalarle para matarlo Corre Dale calor Dale calor Dale calor Leon Muy bien ¿Está muerto? ¿Está vivo? Yo creo que está vivo Está bienísimo Corre 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 Vale No sé si me quedan más balas ¿No? No me quedan más balas Pues nada A mi plazo Haga un tiro Vente para acá Él ataca Y lo esquivamos Vale, bien Pilla esto Por si acaso Recarga esto ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues yo no sé cómo no me ha dado ahí, eh Yo no sé cómo no me ha dado ahí, Tim ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Prisa A ver Dale Mátalo ¿Muerto? No Está vivo todavía, tío Es muy duro Cuidado, cuidado Que no le veo Se va a tirar un pedrazo en la cara Cuidado que juega los bolos A ver Mátalo, bolos El cabrón Hostia Es duro, gigantón Uy, casi me pega una patada ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡Estívalo, estívalo! Ahí, ahí Vale Arrodillado, va ¿Qué botón? ¡Este! ¡Corre! ¡Corre! ¿Está muerto o todavía no? ¡Hala, qué duro es, chaval! Es duro de pelotas, tío Espérate Recarga ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No me ha dado, yo creo que porque no ha querido ¿Dónde está? Cuidado Esquívale Me ataca el cabrón ¡Qué raro! A ver Me va a tirar una piedra Cuidado Que juega los bolos Lío en el bolo ¡Sí, señor! Vale A ver A ver si se muere ya con un poco de suerte ¿Se muere ya o no se muere? ¿Qué va, tío? ¡Qué nudo es! Y hay bicho ahí Y bicho allí Ya los puedo esquivar bien cuando lo mate ¡Mierda! Me pilló Ha estado muy torpe ahí No tenía que haber recargado Pero bueno No pasa nada Está controlado Creo ¡Que viene! Sal de aquí, sal de aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Que viene detrás mía! Vale, vale Está esquivado Está esquivado Bien, 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 bien Corre, Leon Por favor Es duro, ¿eh? Es un cabronazo muy duro, tío No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está ¿Qué va a hacer? Vale, corre Corre, 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 corre A ver si está en la buena Corre, Leon Ahora os leo a todos, gente Perdonad Estoy muy concentrado No me gustaría morir No se muere todavía, tío Pero qué cojones Buah Qué duro, eh, chavales Es justísimo Sal, sale, aquí, sale Bueno, malo que esos no han venido Si llegan a venir, flipa Hostia, es que cerca está Vale, bien Oh, señor Qué duro es Ay, qué pesado El gigantón Uff Lo estoy pasando mal, eh Estoy sufriendo Estoy muy nervioso Mirado Vale Recarga, corre Ay, no lo veo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a coger un pedrusco? No va a tiro en el cacas Vale Corre, corre A ver ¿Qué botón es? Corre Mátalo Mátalo, por favor No lo matan todavía Madre mía, chaval Pero cómo puede ser tan duro No, me mató Creo que me ha matado, eh Creo que me ha matado No, no, pero casi Uff Casi, casi A ver Gigante Que has cogido un punto muy malo, tío Cuidado que viene, eh A ver Esquívalo Echa a correr A ver A ver si le podemos dar un par de tiros Oh Y los otros tirándose pedos No, me mató Oh No, pero ahora sí ¿Cómo sigue vivo? Eso me pregunto yo Esa de gratis No sé Qué duro es, tío Vamos, muere ¿Te mueres? Se murió Corre, corre, corre Pasando de esto Pero vamos Muchísimo No, no, no No me vais a hacer picadillo Ni me vais a hacer nada No No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo puto creer O sea Pero qué mente enferma ha hecho esto O sea Te tiras Hay un siglo Con el gigante Que es duro de huevos Porque es que en el original No es así de duro Y te ponen una trampa ahí, tío Pero venga ¿Qué me estás contando? Es increíble, macho Ah, aquí nada más que hay motosierran de estas ¿En serio? Estoy cabreado, eh Muy cabreado Ahora mismo estoy Muy cabreado No puedo decir nada más Cabreadísimo Es que no puedo expresarlo de otra forma Estoy cabreadísimo, macho No me parece ni medio normal Ni medio normal No está aquí mi colega, eh Os aviso Corre Se me quedan tres balas, tío Ya más No me parece que yo Es increíble Calgarlo No puede ser que sea tan injusto Es muy injusto Mucho Es que eso lo han hecho ahí Para que te frustres Otra cosa Mira esto No hacéis nada No movéis de ahí No sé cómo me he librado de eso La verdad, no lo sé No tengo ni puta idea No me juzguéis A ver, hay más motos Sierra, ¿eh? Madre mía, chaval Madre mía El mod Flipas Y es que el gigante hay que cargárselo, sí o sí ¡Hala, venga! ¡No me juzgué! Impresivo Impresivo Rebil Rebil Games Roe Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Rebil Games Y bienvenido O bienvenida Ahora que lo pienso Si vas a guardar ahí cuando salgas Te va a matar el super salvador No, porque hace lo de... Matarlo, ¿no? Yo no lo sé No lo sé No lo sé Espérate Vamos a hacer la prueba A ver De hecho creo que la acabo de liar Porque ahora voy a morir Vale, la acabamos de liar mucho, gente Muchísimo Muchísimo la acabamos de liar Muchísimo, tío La acabamos de liar ¿Has visto? Sí, sí que lo he visto Sí Hay que salir, gente Hay que salir, tío Ahí va Me he equivocado de botón Venga, seguir contando efes Es increíble, tío Es increíble Es increíble ¿Dónde lo había dejado? A ver Por curiosidad Aquí otra vez Otra vez hay que cargarse al super salvador No, tío Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La troleada máxima del siglo Es decir He intentado cargarme al gigante una vez Me ha matado Lo he vuelto a intentar Y como habéis visto No lo hemos cargado Pero a la hora de escapar de esta zona Siendo acosados por dos de los super salvadores De los motosierras grandes Básicamente Hemos pisado una trampa De las que no se ven Un cepo Y me han matado La verdad que me ha dado muchísima rabia Y por si fuera poco Luego he decidido Meterme a esa sala Para mirar a ver si había algo O ya que estaba Y al salir El Mr. Salvador Te hacía insta kill Cada vez que cargaba el juego Con lo cual Era un bucle infinito En el que muerte Tras muerte Tras muerte Y no quedaba más remedio Que cargar la partida Y habéis visto Que nos hemos ido A una zona Bastante atrás En el juego Pero bueno Son cosas que pasan En el tema de mods Es normal Que le aumenten dificultad Que le pongan Pues este tipo de trabas Que si no te cargas algún enemigo Y luego vuelves por la zona Y casualmente Le pillas en la propia puerta Lo tienes muy jodido Pero bueno Avanzaremos En el próximo episodio Eso segurísimo Porque mi objetivo Y lo tengo muy claro Es llegármelo A terminar Así que nada gente Una putadilla Pero bueno Todo tiene solución Y ya veréis Como en el próximo episodio Avanzamos bastante más Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Chabaletes Cuguitas Chabaletes 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 Gracias por ver el video.